En otros temas, el Güero Palma reingresó al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. ¿Se acuerda que lo habían liberado? Pues el narcotraficante permanecía arraigado desde mayo en la Ciudad de México tras ser absuelto por delincuencia organizada. Bueno, pues resulta que hasta el momento no se ha dado a conocer el delito por el que ahora lo acusa el Ministerio Público Federal y por el que lo han reingresado a este penal de máxima seguridad.